Muy bien, esta vez toca hacerle una reacción y así mismo un análisis, no, así no era, así no era Muy bien, esta vez toca hacerle una reacción y así mismo un análisis al gran Sandro interpretando la canción de Porque yo te amo en vivo Hace muchísimo tiempo me habían recomendado que analizase a este cantante aquí en mi canal al gran Sandro La verdad es que al principio entré en duda como muchas veces he entrado, ¿verdad? Porque no me sonaba realmente el nombre de Sandro, como que sí lo había escuchado pero como que no Algo así como lo que me pasó con Nino Bravo que decía Siento que he escuchado su voz pero realmente no tengo algún conocimiento de alguna canción de él Y en efecto sí, ahorita que me puse a buscar algo de Sandro pues me apareció esta canción, la canción de Porque yo te amo La escuché un poquito para ver si realmente ya la había conocido Y pues sí, obviamente yo escuché la versión de estudio porque una versión en vivo normalmente Por esos años llegaban incluso a cambiarle el tipo de musicalización Perdónenme, me estoy trabando a hablar demasiado Lo veíamos por ejemplo con Camilo Sesto Pero hay artistas a los que no eran muy digamos Incluso hasta les ponían la pista original de fondo para que cantasen la canción como tal En este caso me parece que esta versión en vivo es como digamos en directo todo O sea hasta los músicos, obviamente como el cantante Sandro Y por lo visto, porque como ya tengo aquí el video estoy viendo que es el programa TVN Que recuerdo que es de una televisora de Chile Y parece el mismo escenario que hicieron con Camilo Sesto cuando lo invitaron Hicieron una entrevista y después él se puso a cantar Que básicamente es como si estuvieran en un restaurante Están las sillas ahí con las personas Y está Sandro ahí parado Ahorita ustedes van a ver la imagen Y si ya vieron el video pues bueno, me entenderán Igualmente como les decía que yo no conozco realmente sobre Sandro Me metí aquí un poco a investigar sobre él Me metí a la Wikipedia Yo sé que no es tal vez lo mejor Porque a veces suelen cambiar los datos Pero me pareció interesante el hecho de que sea argentino Realmente yo al principio creí que era español por su voz como sonaba Me pasó incluso con Emanuel La primera vez que lo escuché pensaba que era español Y resulta que no, que es mexicano Y se me hace curioso también el hecho de que dice Que fue un cantautor argentino de canción melódica, rock and roll y pop en castellano Que es considerado uno de los padres del rock argentino Por ser uno de los primeros artistas en cantarlo en español en América Latina O sea que prácticamente él fue de los primeros rockeros Sin realmente ser un rockero Porque creo que las canciones más conocidas de Sandro son tipo baladas Vaya, dice que incluso fue actor y director de un largometraje propio O sea que él hizo el propio guión De... me imagino que fue una película que se llamaba Tú me enloqueces Por cierto, algo que no he dicho últimamente en los videos Y por lo que a veces la gente se molesta Es que yo suelo analizar De hecho, de esto se trata mi canal De analizar a los cantantes Entonces suelo parar bastante los videos En serio, bastante En este caso, como es una presentación en vivo Espero no tenga derechos de autor La verdad es que ni siquiera lo probé A veces me pongo ahí a checar Si tienen derechos de autor Haciendo diferentes cosas Pero esta vez no Igualmente solamente lo voy a detener Cuando algo me llame la atención Que yo diga Wow, esto estuvo genial Y lo voy a resaltar Pero cuando no haya necesidad Pues voy a dejar que el video corra Lo digo porque hay gente que a veces dice Es que paras mucho el video Pues amigo, es un análisis No es una reacción O sea, sí es una reacción Pero va más dirigida hacia un análisis Reacción, más que nada Por el hecho de que esta presentación en vivo No la he visto Y que la canción Porque yo te amo Realmente no la ha tomado tan en cuenta O sea, no la he escuchado con conciencia Sin permitir pensar Órale Está muy cabrón este hombre Bueno, bueno Ahora sí Sin nada más que decir Vamos a empezar de una vez por todas Analizando y reaccionando a Sandro Wow, me sorprende el hecho De que empiece sin siquiera la música Y que den el tono Además de que se escuchan su vibrato Es muy muy rápido Escúchenlo O sea, es muy muy rápido Es casi como Bueno, no es casi Realmente es un trémolo Así se le llaman Vibratos muy rápidos Como de Que no son Sino que son más Se le llama trémolos Wow, o sea Es que Qué manera de interpretar No me hace la letra Lamentablemente Pero cuando empieza O sea, cómo pasa De una voz entera A una voz más hereda Y se escucha bastante bonito Escuchémoslo de nuevo Yo puedo presentir que Presentir que Como baja su voz grave Muy bonita Muy bien colocada Como haciéndole un redondeo Que No, que Es una clase Yo puedo presentir que Como exhalando Tú debes sufrir Igual que sufro Por esta situación Que Nubla la razón Sin permitir pensar En la voz más hereda Wow, eso fue Tener un volumen alto Para que pueda Sincronizarlos bien Y esto realmente Me impresionó Escuchen cómo lo hace Sin permitir pensar Wow, es que esas transiciones Sin permitir pensar Son bonitas Pero a la vez Muy complicadas Si muchas veces Nosotros no las tomamos en cuenta Por eso mismo Esta es la finalidad De mis análisis Que ustedes se den cuenta Como algo Que suena un tanto X Realmente Si ustedes lo intentan Es complicado Inténtenlo Y van a ver Que es complicado Pasar de una transición Acá La 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 Y que suene bonito Y luego con un vibrato Escuchen Sin permitir pensar Y baja el nivel de volumen Sin permitir pensar Y con el vibrato Lo cual es más complicado aún Que ha de concluir El drama singular Que existe entre los dos Tratando Sin hablar Como en algunas partes Como aquí se pasa A una voz Prácticamente hablada O sea, literalmente Como si te estuviera hablando Escúchenlo Que existe entre los dos Tratando Que existe entre los dos Tratando O sea Vean la diferencia Y aquí recupera Veanle su mirada Él está en otro mundo Y es algo que los grandes cantantes Suelen hacer Cuando interpretan una canción Se imaginan que están En esa situación Imagínense que él está En su casa Y está hablando Con su pareja Y la está viendo A los ojos Y le está Cantando la canción Y por eso en algunas partes Se va algo más aireado Porque O más hablado En este caso Porque es como Si estuviera hablándolo Algo así como Lo que vimos con la canción De Que sabe nadie De Rafael En el video anterior Que en algunas partes Parecía incluso Que iba a romper en llanto Y recuperaba con su voz Esas transiciones Que se hacen entre el canto Y una voz Hablada Natural Son las que dan Más jugosidad A las interpretaciones Y las que hacen sentir Más feeling O sea Más sentimiento Más interpretación Está cantando en piano Más Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Y empieza yo te amo Y después pum te suelta de golpe El nivel de volumen Muy fuerte Y como incluso llega a bajar el micrófono Hasta su pecho Y es curioso porque en esos años los micrófonos Realmente no tenían mucha ganancia O sea si tú te alejabas del micrófono Era literal que te alejabas y no te escuchabas Igual de cerca Como si lo estuvieras teniendo aquí Ahora pues ya Los micrófonos tienen mejor Recibimiento de audio, no se vician Los puedes alejar muchísimos Siempre y cuando tengas un buen ingeniero de audio Y también un buen micrófono Y vean como es que lo hace De una manera tan increíble Su manera de interpretar Vean como lo baja Hasta donde lo baja Y si así escucharon su voz Obviamente no tan fuerte Porque lo baja bastante Pero yo siento que lo hizo Más que nada Para que la gente Escuchara su voz natural Que no escucharan A su voz salida de los parlantes Sino que lo escucharan a él Porque si se dan cuenta Lo tienen bastante cerca Veanlo de nuevo ¿Cómo hace esa jugada con la voz? Escúchenlo de nuevo Como le da ese redondeo Bajándola a alguien que Y le da obviamente más potencia Sentado frente a ti Me siento desangraza Y cómo pasa O sea realmente Ese nivel de volumen Y empieza Incluso utilizando la voz aireada Para darle como que Una interpretación más relajada A la canción Pero en el estribillo Prácticamente ya estuvimos Todo el rato aquí O sea Y es impresionante De verdad Sin poder conversar Tratando De decir Tal vez era mejor Que me marche yo de aquí Para Para no vernos más total Wow Ahí sí literalmente Parecía que se esté hablando La canción No conozco La voz de Sandro O sea no la he escuchado Ahorita pues Desde que empezó Empezó cantando Ni siquiera fue como para decir Bueno les voy a cantar esta canción No empezó Así que Nos agarró por sorpresa Inclusive a mí Entonces no sé Si realmente esta sea Su voz aireada No me suena A voz aireada Que estoy diciendo Su voz hablada No sé si esta sea Su voz hablada No me suena A voz hablada Porque realmente Si escuchan Está impostando Bastante bien Para no vernos más total ¿Qué más le da? Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo al corazón Y al fin Podría gritar Yo te amo Yo te amo Vean el coraje Que le está metiendo Aquí ya se nos metieron En el video Las tarjetas del final Pero bueno Vamos a continuar Escuchándolo Yo te amo Yo te amo Llega a ser Inclusive a veces Un poco dañina Para la voz Porque no estamos Colocando aquí Yo te amo Sino que está Yo te amo Le está Ahora sí que dejando Más peso a la garganta Pero parece que lo lleva Bastante bien Además pues bueno Si se dan cuenta Le está interpretando La canción Le está dando su feeling Entonces cuando uno realmente Siente una canción Y le da un feeling Créanme que la técnica vocal Pasa muy a segundo plano Muy pero muy a segundo plano Y se viene lo que es Todo la interpretación O la interpretación domina Y es cuando Muchas veces salen Las mejores interpretaciones En vivo De muchos cantantes Escuchémoslo nuevamente En el final Como es que Voy a regresar Un poquito más atrás Para que Se den cuenta Como empieza A meterle como coraje A su voz Y ese sentimiento Como de impotencia Pero a la vez De furia Y yo que sé O sea realmente Son muchos sentimientos Encontrados Escúchenlo a él Nuevamente vemos Uno de los recursos Que a veces No se toman en cuenta Que es la respiración Como es que Él con esos Le mete más sentimiento Como que Realmente se está Conteniendo de coraje Y aquí al final Ahora sí que Se deja llevar Un poco más No como al principio Pero más o menos Parecido Y se escuchan La O Cuando dice Te amo Y ya lo ha colocado Bien Yo te amo O sea ya le da Ese redondeo Para no Apoyarse de lleno En las curas vocales Y así aguantar Más la frase Entonces Al principio Si escuchan Lo hace Yo te amo Y al final Lo hace Le da ese redondeo Y ese vibrato También súper rápido Eso les digo Normalmente No suele colocarse Así la voz Pero pues en este caso La estoy interpretando Él así Porque es Y al final de la canción Y está sintiendo La canción Realmente Vean su manera De interpretar Fue impresionante Y de verdad Que me tiene Anonadado Y pues bueno No me queda otra cosa Más que Darle un aplauso No fuerte Porque si no Pues el micrófono No va a aguantar El volumen Pero bueno Impresionante Su interpretación De Sandro Les digo Igualmente Así como con Rafael Vengo muy ciego Con él No he escuchado Muchas canciones De él De hecho Me atrevería a decir Que esta es la única Que he escuchado De él Y ahorita Apenas que le puse Atención a la letra Y sé de qué se trata Si la he escuchado En la radio Pero les digo Tiene Me atrevo a decir Que años Que no la escucho Porque también Pues no solemos Escuchar bastante El radio Y las estaciones Que sintonizamos Son más locales Y por ejemplo Aquí donde veo Pues el mítico Cantante Pues es Joan Sebastián Es de mi estado Y tiene su hora Y normalmente Las veces que escuchamos La radio Es para escuchar La hora de Joan Sebastián Igualmente Pues bueno Si quieren que traiga Un análisis Hace a Joan Sebastián Que es un gran cantante Igualmente Tenía letras muy bonitas Y una voz muy bonita Igualmente Muy melodiosa Pues igual Estoy al pendiente De lo que me pidan Pero en este caso Igualmente Quiero que Pues me dejen Recomendaciones De Sandro Para traerlo más Al canal Ya saben De preferencia Canciones en vivo Ya que en estudios No las puedo traer Por los derechos de autor Muchas veces Dejo que pasen Los derechos de autor Pero otras veces Por la imagen No puedo subirlos Porque me bloquean Los videos Inclusive A veces incluso Por las canciones Subo el video Y dicen No esta canción Tiene derechos de autor Y no puede verse En 230 países Y es como Bueno entonces ¿Dónde? Nada más yo Y pues por eso Traigo más versiones en vivo Además de que Bueno Si se dan cuenta Las versiones en vivo Normalmente Dan más libertad A los cantantes Y por eso Me gustan mucho Además de que Pues me evito De los derechos de autor Así es que nada Espero les haya gustado Este análisis Y esta reacción Sobre todo análisis Que esa es mi finalidad Que ustedes aprecien A los artistas Por como son Y por la dificultad Que tiene cantar Como ellos Y pues nada Muchas gracias Por haber visto el video Si es que lo vieron hasta acá Yo soy Purkayo Y nos vemos En la siguiente ocasión Chao ¡Suscríbete al canal!